El día en que te fuiste de mi lado El mundo para mi se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó un héroe alrededor Sabías que ya tú no me querías Que tu alma ha enviado un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos tú y yo Yo puse tu esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Mas cuando me dejabas prometía Sería para mí nuestra unión El cuento que dejaste tu ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme que he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Yo puse tu esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Mas cuando me llorabas prometía Sería para mí nuestra unión Sería para mí nuestra unión Cariño Jejiste mas Esa es una 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 unión Ah, es más una 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 unión Gracias.